Muy bien, muy bien Hoy voy a estar mostrando las prendas También quiero hacer este challenge Hablando 24 horas en este Bueno, no, no es 24 horas Durante este unboxing hablar en bahwa Hablar en cantones Bahwa es que yo y mi mamá y mi papá Hablando 24 horas en este Bueno, no, no es 24 horas Durante este unboxing hablar en bahwa Hablando en cantones Hablando en cantones Bahwa es que yo y mi mamá y mi papá Para que ustedes ve un poco Espera un poco ¿Vale? Mi nombre es Mi nombre es Chucky Chan Bienvenidos a la cantona de Koguchiki Bienvenidos a la cantona de Koguchiki Bienvenidos a la cantona de Koguchiki Mi nombre es aquí Mi nombre es aquí Me gustaría decir Me gustaría ver el código Me gustaría ver el código ¿Vale? ¿Vale? Wale ¿Vale? ¿Vale? ¿Eú? ¿Vale... ¿Vale... ¿Vale? ¿Vale? Esperamos Una página ¿Vale? 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 ¿AGA? Entonces, si se hace un 20% de la semana, se ha ganado un poco de dinero. Hoy voy a pasar por el tiempo, porque la gente se... es muy alto. ¿Puedo ver? Es lo que 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 es. Porque es todo el mes. Ok, ya que vamos a empezar. Vamos a pasar, Kiki. Es muy weirdo de hablar con ustedes. Por primera vez. Primero es... ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Un pequeño vestido ¿Ve? Es un poco de huevo Un poco de huevo Es como un V形 V形 Y luego es como un pequeño Un poco de huevo Aquí te voy a tirar tirar tu piel a ver tu piel Seguirte Seguirte ¿Veis? 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 No. que ya lo ha visto esto no me llega yo no es mismo y el diferente estilo y otros es así amigos ya tenía no tiene bolsillos de 1 al 10 ni peguero novio le dan 7 amigos y la verdad es que me queda súper ajustado aquí es como está muy ajustado y si yo pero ustedes y lo van a comprar les diría que comprarán una talla más grande porque te queda un poco ajustado sin embargo está como bien está no te queda un poco ajustado y esto es una裏裙 hasta que ahora estuve en el momento yo creo que la calidad es muy buena y la mano también no está muy bien y no está muy bien y también creo que es muy bonito y esto es para mi mamá hehehe la segunda cosa es... ¿es un poco más? es un poco más 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 La línea de la línea es diferente En general, en Laitén, la línea de la línea La línea de la línea es más grande En Laitén es muy pequeño En Laitén es M En L En L ¿Qué? No sé si es que es correcto Mira, esta es una tienda Es una tienda de la línea 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 Y luego hay una tienda Es una tienda Es una tienda de la línea Es una tienda de la línea Ahora vamos a probar ¿Vale? ¿Vale? No puedo hacer Vamos a probar Así es como me quedó La verdad es que no creí que me iba a quedar esta cosa ¿Vale? No sé si no puedo hacer No puedo hacer Yo creo que es muy pequeño Pero no me preocupes La línea de la línea es así Aquí hay una tienda Y aquí hay una tienda Y aquí hay una tienda ¿Vale? 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 La verdad es que me gusta Es cómodo No me queda tan ajustado Como a la cintura Porque es un poco feo Que te queda ajustado Porque después de comer Se te va a explotar ¿Cierto? Y me gusta el estilo Me gusta el estilo ¿Vale? 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 No sé. Me gusta elbourginopur ¿Vale? Pruegh unfaita ¿Vale? ビ Toucan al gavi No sé si elchu ¿Van? ¿Vale? ¿O? S.A. Es. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, la verdad es que me siento cómoda con esto, aquí en los brazos le da un excelente detalle, solamente que está un poco socado, pero está bien, la verdad no. Bueno, sí, la verdad sí, está un poco socado. Me encanta como el detalle de los botones, todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? Es un vestido de白衣, es como esta, y también es como esta. Un vistazo, es como esta, es como esta, es como esta. Es un vestido de mixtazo. Y luego, ah, es como esta, es como esta. Es un vestido. No, no sé si esta es muy cortada. Pero me gusta, es un vestido de color. Es muy bonito, me gusta la detalle. Me gusta mucho. Ahora es muy fuerte, no sé qué es porque es muy fuerte. Me gusta más de la tienda, porque es un vestido de la tienda. O caso, es tan bueno, es tan bueno, es tan bueno. ¿Qué es lo que pasa? pasó cuando me estaba cambiando esta blusa bueno a la hora de ponérmelo ya era un poco difícil de ponerle estos botones a el hueco a este huequito porque como ven es como que se deshilacha el hilo no está tan bien y mis uñas como que no están tan bien limadas y como que arrancan bueno no arrancan sino que tocan un poco el hilo mi punto es este botón se quedó pegado en donde están los huecos se quedó pegado es que ustedes ven aquí hay piquitos amigos se atascó a la cosa dedicando le das a este 7 y el único 8 fue como el conjunto negro en realidad está muy bien y vieras amigos a la hora de quitarme esto yo les conté que aquí como que ajusta y si amigos y ajusta no lo coman los hijos no tontan 8 le dio nunca un castillo mucho al ley y yo le voy a pedir ayuda a mi novia como ayuda a estar atascada con mis mangas cantitiva o cinta lodo 8 le tuve que como que hacer unos movimientos pero amigos esto no tiene muy tan sencillo esto no es tiramigo pero bueno amigos wow 看下一次我买了這個袋子 好可愛哦 白色哦 不知道我 不知道我選了白色還是另一種顏色 你忘了 好可愛 好小的 我很喜歡這個東西 嘿嘿 可以這樣 或者這樣 你好 你想叫什麼 我要一杯珍珠奶茶 好可愛哦 好漂亮 我覺得好看 接著呢 就有這個東西 就是all hair recovery zika aid 這個呢就很好的 看一下 這樣呢 有很多種的 有這麼小 還有有大一點 這些就大一點 好呢 因為 來 abro paréntesis hablo en español cuando ustedes tienen espinillas o espinillas ciegas que así es como le llamo yo o le llamamos aquí que son espinillas rojas y grandes que están como a punto de explotar estos amigos ustedes se lo ponen en la zona depende del tamaño porque hay pequeños y grandes entonces ustedes eligen cuál quieren ponerse se lo ponen después como de 4 a 8 horas este parche lo ayuda a que se madure más rápido se pone blanco y te ayuda a cicatrizar más rápido y en sí la función de esto es que no te deja leña de cicatriz por lo tanto es bueno y mi novio lo está utilizando él le ha parecido super bien siempre ha utilizado estos parches entonces lo recomendamos y por otra parte esto es un sample que me enviaron vean qué grande este es burrito Snail All in One BB Cleanser este es eh porque se habla de mandarín ¿por qué se habla de mandarín? ¿por qué se habla de mandarín? ¿por qué se habla de mandarín? Amiguines ¿por qué se habla de mandarín? ¿por qué se habla de mandarín? ¿por qué se habla de mandarín? gracias a ti gracias a ti me enviaron pues en Instagram porque en mi última foto escribió escribió y es lo que yo les digo de emojis y bueno y luego yo quiero hacer un abrazo con YouTube gracias a ustedes ¿cómo se dice? gracias a ustedes gracias a ustedes de支持 espero que ustedes les guste y si ustedes les guste yo les voy a poner el link en el link en el link en el link en la próxima vez nos vemos y si ustedes les guste les guste les guste les guste les guste les guste un like por favor ya saben amigos no hay que estar tristes ¿por qué? porque en la vida solo hay una así que vívelo vívelo no tengo mal los dientes estamos listos para empezar